Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amigos es domingo eh Que alegría Y el tiempo bueno pasa y pasa y pasa volando El próximo domingo ya va a ser primer domingo de cuaresma Porque este miércoles 2 de marzo es miércoles de ceniza Que rápido verdad Y ya estamos diciendo que el segundo mes de este año ya se fue Bueno pues nosotros alegrémonos Alegrémonos por la vida que el Señor nos da Y alegrémonos porque el nos da los elementos para que nuestra vida esté llena de alegría Y hoy precisamente nos dice que el hombre bueno dice cosas buenas Da frutos buenos porque de la abundancia de su corazón habla la boca Y entonces bueno pues si tú eres bueno y haces cosas buenas eres feliz Sobre todo cuando esas cosas las haces no solo pensando en la recompensa que vas a recibir Sino sobre todo porque amas y amas a Dios Porque es un reflejo del amor que Dios te tiene Y porque Dios es bueno pues nosotros estamos llamados también a ser buenos Pero me quiero referir a la primera parte del fragmento del evangelio que hemos escuchado ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Por lo pronto como un punto A Lo que yo señalaría es como el Señor Jesús nos cuestiona Ojalá tú y al igual que yo al comenzar a leer este fragmento Queremos un cambio de vida Señor que es lo que tú me estás diciendo Y me estás diciendo hoy que puedo ser ciego Que puedo pensar que sé Y que quizás con humildad tendría que decir Ante ti Señor no sé Que podría pensar que yo ya me sé toda la Sagrada Escritura Que Dios ya nada me puede enseñar Y esto sería un error Seguramente que el Señor Jesús cuando dice esta parábola Es muy interesante Fíjate el contexto en el que lo dice El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro Será acaso que alguno de los discípulos De los apóstoles del Señor Jesús Podría haber pensado Yo sé más que Él Yo puedo más que Él Fíjense por ejemplo La humildad de Pedro Cuando el Señor Jesús le dice Remamar adentro en aquella noche En la que no habían pescado nada Y Pedro con humildad dirá En tu nombre Señor echaré las redes Ya antes le había aclarado que durante toda la noche Habían estado en el mar de Galilea Y no habían agarrado nada No habían pescado ni un pez Pero es humilde y confía en el Señor El discípulo no es más que el maestro Ciertamente bueno cualquiera podría decir Señor pues con todo respeto Pero mira en esto de las tecnologías yo te gana Porque en tu tiempo no había computadoras No había Whatsapp No había eso Imagínate la banalidad del ser humano Ante el que ha creado todo cuanto existe Y esto que yo te digo Bueno pues parecería un despropósito No Grandes sectores de la población Hoy rechazan el plan del amor de Dios Y piensan que su propio proyecto está por encima del Señor Ante Dios Ante su palabra Seamos humildes Y siempre Dejemos que la palabra del Señor nos cuestione Para gestar entonces un cambio en nuestras vidas Por otro lado Y aquí ya cambiamos un poco el tema Y que tiene que ver con aquella pregunta ¿Qué piensas de los que son criticones? ¿Y tú eres criticón? ¿Qué tan criticón eres? Yo quiero decirles que normalmente una persona que es criticona Fíjense que es muy diferente ser crítico Porque el que es crítico ve, observa, disierne, analiza y actúa En cambio el criticón Atrás esconde soberbia e inseguridad Soberbia porque Yo puedo hablar mal de cualquiera porque nadie me alcanza O también un sentimiento de inferioridad Critico de los demás Hay un adagio entre los psicólogos Dime que criticas y te diré que padeces Por eso el Señor Jesús dice Mira, si vas a corregir a alguien Con humildad, con sencillez Reconoce también tus propias fallas Y si has de decir alguna palabra Que sea en la caridad, en la verdad, en la justicia Para ayudar a tu hermano a que crezca Y no propiamente como una crítica irracional Como un rechazo Como un hacer sentir la superioridad Porque los criticones se aíslan No tienen amigos, tienen miedo, son inseguros Yo recuerdo a unos compañeros que se la pasaban criticando siempre A los que pasábamos a exponer algún tema Y cuando se les pedía que ellos salvearan No querían ¿Por qué? Si se le habían pasado criticando Pues sabían que los iban a criticar Y eso sucede a veces en la propia familia Nos criticamos unos a otros Ya nos conocemos Ah, ya sé que tú eres así Y ya sé que tú eres de esta manera Y ya por eso mejor te hablo O ya no hago pleito O ya me eres indiferente Criticamos al otro Lo discriminamos Cuando están siendo de esta manera Criticones Insisto, es diferente Oye, hermano, hermana, amigo, amiga Creo que estamos fallando en esto Creo que se ha fallado en esto Creo que lo podríamos modificar Esta es crítica sana La criticonería No busca soluciones Busca hacer sentir mal al otro Y pretende ponerse como superior a los demás Hagamos el caso del Señor Que nos invita a ser buenos Y que en lugar de quedarnos enojados Frustrados porque somos criticones Tengamos esa mirada limpia Que nos ayude a perdonar A disculpar Ayudar a que los demás Salgan adelante Porque Del hombre bueno Salen palabras buenas Y de la abundancia Del corazón Habla la boca Hablemos de Dios Y para ello Entonces dejemos Que el amor de Dios Penetre en nuestro corazón Nos cimbre Nos cambie Nos transforme Se puede Porque es el camino De la felicidad Porque es el camino De ayudar a que otros Sean mejores y felices Porque es el camino De la santidad Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Glorio y canto Santa María Reina de la Paz Chau 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 Adiós.